Hace mucho tiempo, estaba encerrado en un calabozo, atado y encadenado con cuerdas y cadenas. Tenía hambre y sed, pero esta era mi pena, de no poder comer y saciar mi sed. Gritaba con toda mi alma, ¿Quién me puede liberar? Pero nadie me contestaba. Y lloraba porque esta soledad cada día más me mataba. Mi corazón se hacía como una piedra porque no recibía amor, solo tristezas. En una ocasión observé a una luz que se acercaba y se hacía cada vez más grande, más grande y más grande. Y al ver quién, qué era esa luz, me di cuenta que era un hombre. Entonces le pregunté, ¿Quién eres? Y sin responderme, rompió mis cadenas, arrancó mis ataduras. Al instante caí al suelo sobre mis propios huesos, pero ese hombre me tomó sus brazos y me llevó a un lugar muy lejos. Este lugar era muy bello. Había comida en abundancia. Y en el centro pasaba un río de agua viva. Ahí estaba ese hombre, mirándome con unos ojos muy tiernos. Y me percaté que en sus manos derramaba sangre igual que en sus pies. Entonces me la acerqué y le pregunté, ¿Quién eres? ¿Y qué es toda esta sangre? Y él me respondió, ¿Preguntas quién soy yo? Te diré, soy tu libertador. Preguntas, ¿Qué es toda esta sangre? Te digo que es el precio que pagué por tu libertad. ¿Por qué? Grité yo. ¿Por qué tuviste que pagar con sangre? ¿Acaso yo valgo algo para ti? Y él, con una voz dulce y delicada, me respondió, Porque te amo. En ese momento, mi corazón dejó de ser una piedra. Porque se llenó del amor de ese hombre. Entonces le hice una última pregunta. Le pregunté, ¿Cuál es tu nombre? Y él me respondió, Jesucristo, tu libertador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!